En primer lugar, quisiera darle las gracias a todos ustedes por haber venido a este acto de presentación de la exposición Los Años de la Dolce Vita, que desde hoy y hasta el próximo día 6 de enero podrá visitarse en esta sala. La exposición reúne una selección valiosísima de fotografías, de trajes, de diseños, de dibujos y de vídeos de la ciudad de Roma y de aquella época dorada de los estudios de Chinecità a finales de los 50 y durante los años 60 del siglo pasado. Y es que esta muestra recrea aquella sociedad romana que todavía, con sus heridas de la Segunda Guerra Mundial sin cicatrizar, se convirtió en un mito de la cultura popular. Era una sociedad en la que el esfuerzo que se hacía para salir de los desastres de la guerra se aprovechó para enseñar al mundo la alegría de vivir. Y es que a finales de los 50, en una Europa que aún retiraba los escombros de su devastación, los estudios cinematográficos de Chinecità fabricaban los sueños y la vía Beneto era el escaparate en el que se exhibían los personajes famosos de la época. Y en ese contexto, el esfuerzo de los personajes por construir sobre el dolor de una sociedad que hace de la alegría una forma de arte es mucho más meritorio. Muchas gracias.